Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 4 de la asignatura Taliere de Investigación 2. En esta ocasión, desarrollaremos la redacción del capítulo 2. Empezaremos preguntándonos, ¿cuál es la importancia del capítulo 2 del informe de tesis? El capítulo 2, denominado marco teórico, viene a ser el corazón del informe de tesis, del informe de investigación. Pues ahí vamos a encontrar investigaciones anteriores a la nuestra, que son los antecedentes. Encontraremos las bases teóricas de nuestra investigación y asimismo la definición de los términos básicos, términos de no muy uso común. Entonces, como mencionaba, el capítulo 2 está compuesto por los antecedentes del problema, las bases teóricas y la definición de términos. Los antecedentes del problema se refieren a estudios previos, tesis de grado relacionadas con el problema que queremos investigar. Es decir, son investigaciones que han sido realizadas antes y que guardan alguna relación con el problema de estudio, con nuestro problema de investigación. En este capítulo se presentan investigaciones previas que se realizaron sobre el tema, tanto nacionales, locales e internacionales. Nosotros debemos sistematizar los antecedentes de esa forma, de lo macro a lo micro. Antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales. Se sugiere que por lo menos se tenga cinco antecedentes por cada nivel. Es decir, cinco internacionales, cinco nacionales y cinco locales. Cuando hablamos internacionales, estamos indicando todas aquellas investigaciones similares a las nuestras, pero que son de fuera de nuestras fronteras, de otros países. Las nacionales son aquellas dentro de nuestro país, pero que no se encuentran dentro del área cercano a nuestro estudio. En cambio, los locales pueden ser de la localidad de estudio o lugares aledaños, podríamos llamarle también regionales. ¿Qué debe ir en cada antecedente? Al momento de redactar el antecedente, cada uno de ellos debemos hacerlo de forma argumentativa. Es decir, dando a conocer la relevancia que va a tener o la importancia o el aporte a nuestra investigación. Entonces, cada antecedente podría ir en uno o dos párrafos como máximo. Empezaremos describiendo, detallando, indicando los apellidos del autor, el título de la investigación, luego el objetivo general de la investigación, si fueran necesarios los objetivos específicos, la metodología empleada en esa investigación, eso quiere decir el tipo de investigación, la población, la muestra, técnicas, instrumentos de recolección de datos, entre los principales. Asimismo, los resultados, el principal o los principales resultados y o conclusiones que obtuvo esa investigación. Finalmente, debemos considerar también qué aspectos de esta investigación, de este antecedente, sirven para nuestra investigación. Bien, segundo elemento son las bases teóricas. Las bases teóricas son un conjunto de teorías, doctrinas, ideas y datos que actúan como premisas de una investigación. Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o el enfoque adoptado. ¿Para qué? Para poder sustentar o explicar el problema que estamos planteando. Esto lo vamos a encontrar básicamente en los libros. En algunas áreas del conocimiento hay libros clásicos que a pesar que pasan los años, esos libros siguen siendo de mucha utilidad, como quien diría, no pasan de moda. También un elemento adicional sería la definición de términos básicos. Es decir, términos de uso no muy común, ¿no es cierto? Y que para cualquier lector que no sea de la especialidad les puede ser un poco difícil. Entonces, a manera de glosario haremos la definición de los términos básicos. Como quiera que en el marco teórico se usan bastantes referencias a otros autores, es decir, se cita muchos autores de plano. Cada antecedente implica citar al autor o autores de ese antecedente. Entonces, vamos a ver ahora cómo se hacen las citas y referencias bibliográficas utilizando el estilo ISO 690, que es el estilo que se utiliza en las carreras de ingeniería. Para el caso de libros o monografías, debemos referenciar, utilizando el apellido con letras mayúsculas, el nombre del autor, el título del libro en cursiva, la edición, el lugar de publicación, la editorial, el año, y el código ISBN, el código internacional del libro, como vemos en los ejemplos. En el caso de las tesis doctorales, de igual forma, los apellidos en mayúscula, el nombre, el título de la obra, o el título de la tesis en cursiva, la clase de tesis inédita, todas las tesis van a ser inéditas, la institución académica en la que se presentó esta tesis, el lugar y año. Cuando hablamos de artículos científicos, artículos de revistas, de igual manera, los apellidos en mayúscula, el nombre del autor o autores, en todos los casos puede ser autor o autores, el título del artículo y el título de la revista, el nombre de la revista en cursiva, el año del fascículo en el que está incluido el artículo, el volumen, o también puede ser el número del fascículo, la primera y última página del artículo, y el código ISSN, el código estándar internacional de la revista. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se podría sistematizar un marco teórico para una investigación. Por ejemplo, si la investigación titulara características de los sistemas de protección eléctrica de los edificios residenciales del distrito de Chilca, Huancayo, 2020, el capítulo 2, marco teórico, debería estar dividido de esta forma, 2.1 antecedentes, 2.2 bases teóricas y 2.3 definición de términos básicos. Dentro de los antecedentes, todavía tendríamos el 2.11, los antecedentes internacionales, 2.12, los nacionales y 2.13, los locales. Ahora, en las bases teóricas, como quiera que la variable de estudio es sistemas de protección eléctrica, entonces, ese subcapítulo debe estar orientado, destinado al desarrollo de la teoría sobre sistemas de protección eléctrica. Entonces, en primer lugar, 2.21, sistemas de protección eléctrica, 2.211, sería definición, qué es sistema de protección eléctrica, 2.212, características, 2.213, los elementos o las dimensiones del sistema de protección eléctrica, y así, podemos ir creciendo con todos los otros conceptos, elementos, teorías que podamos tener relacionados con los sistemas de protección eléctrica. Finalmente, en el 2.3, definición de términos básicos, y de ahí en adelante, 2.31, término 1, 2.32, término 2, los términos que consideremos necesarios. Conclusiones, los antecedentes lo constituyen los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado. Las bases teóricas son el conjunto de teorías, doctrinas, ideas y datos que actúan como premisas de una investigación. La definición de términos básicos consiste en darle el significado preciso a los principales conceptos o variables involucrados en la investigación. Muy bien, muchas gracias y espero encontrarnos en las sesiones de clase.